Desde dos pingüinos que se pelean por una hembra hasta leones que son atacados por un enjambre de abejas. Así son las peleas de animales. El autor del video que ves ahora estaba a bordo de un jeep en el parque nacional de Rathambur, en el estado de Rajasthan, India. Venía a descubrir la fauna que habita en esta zona cuando se encontró con dos tigresas en plena pelea. Cámara en mano activó el botón y pudo filmar esta insólita escena en la que dos felinos se ensarzaban en una feroz batalla. Las hembras, probablemente una madre y su hija, estaban obviamente luchando por el territorio. Como se puede ver, no dudaron en ponerse a dos patas y sacar las garras, rugiendo e intercambiando golpes a voluntad. Una de ellas incluso consiguió empujar a la otra que luego hizo un bonito deslizamiento. Nuestro amigo estaba sorprendido y aturdido por esta pelea, pero tuvo que recomponerse y comprender que el dominio y la lucha por el territorio es algo normal entre los animales salvajes. Sin embargo, debía tener un recuerdo aterrador. Como puedes ver, este jaguar está vagando por la selva amazónica. Parece hambriento y probablemente esté buscando una buena presa para comer, pero en cuanto se agacha en la orilla de un río, sus ojos se posan en un caimán que está descansando en el agua. El felino se prepara para cazar y salta al río con todo su peso. ¡Splash! Solo tarda unos minutos en volver a la superficie con el reptil en sus fauces. Una hermosa captura que, sin embargo, le valió una dura lucha en el agua y probablemente algunos racuños. Pero todo eso ya no cuenta para el jaguar que recupera tranquilamente su territorio con su presa. ¡Increíble! Este valiente felino demostró a todos que era el más fuerte. ¿Te está gustando este video? Entonces no olvides darnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada de nuestras próximas publicaciones. ¡Continuemos! En el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica, este rinoceronte estaba pastando tranquilamente en la hierba. Probablemente esperaba apoderarse de esta parte del territorio y volver tan a menudo como fuera posible, pero no esperaba que aparecieran ante él dos elefantes. Mira, uno de ellos camina hacia él con aire amenazante, cogiendo un palo con su trompa. Al verlo, el rinoceronte retrocede al principio, pero decide enfrentarse al elefante y se prepara para un enfrentamiento cara a cara con este enorme animal que le doble en tamaño. Consigue cargar de nuevo, pero el elefante se desquita ablandiendo el palo contra él y lo obliga a retroceder inmediatamente, dándole un buen susto. Intimidado por este elefante que acaba de demostrarle quién es el amo en este territorio, el pobre rinoceronte no tiene más remedio que abandonar esta zona e ir a buscar otra donde no lo molesten. Al menos esto le ha enseñado a no enfrentarse nunca con un elefante. En Queensland, Australia, este especialista en serpientes estaba en un arbusto probablemente buscando algún espécimen raro o extraño para estudiar, pero en lugar de eso se encontró con una pelea de serpientes. Así es, nuestro amigo se encontró cara a cara con dos pitones alfombra macho que estaban discutiendo mientras ambos se encabritaban y se retorcían. Por supuesto, este hombre no dudó en sacar su cámara. Así, pudo filmar esta batalla entre estas dos serpientes macho que probablemente se peleaban por una hembra, pero podemos decir que le causó un pequeño susto. En efecto, este hombre corría un gran riesgo al acercarse a estas dos serpientes, porque nunca se sabe lo que puede pasar con una serpiente que se pelea con su rival. Sin embargo, el especialista continuó sus explicaciones hablando de estas peleas entre serpientes que pueden ocurrir durante la época de apareamiento y duran unos minutos o incluso varios días. Gracias a su video muy visto, este hombre ha dado que hablar y se ha ganado la admiración de los internautas. En este lugar situado cerca de una playa de Sudáfrica, este pingüino del cabo sigue tranquilamente a una de las hembras. Espera unirse a ella y ser elegido por ella, pero no es el único que lo desea. Así es, otro macho también está allí, pero para él no es cuestión de dejarlo hacer. Se prepara para la lucha y se lanza sobre su rival. Mira cómo estos dos pingüinos se dan palmadas con las alas y multiplican los golpes de pico, pero afortunadamente nuestro héroe acaba ganando esta batalla cuando se le une la hembra. Eso le causó algunos moretones que, sin embargo, olvida rápidamente por qué por fin puede unirse a su hembra ante la mirada impotente de su rival. Y bien, eso es lo que le hizo sentirse muy orgulloso de sí mismo. A primera vista, estas dos jirafas parecen llevarse bien. De hecho, parece que han venido juntas hasta aquí para pastar la hierba y disfrutar del aire fresco. De repente, empiezan a golpearse retorciendo sus largos cuellos. ¿Pero qué les pasa? Estas dos jirafas, que podrían ser dos machos luchando por un territorio o por una hembra, siguen golpeándose, lo que es cualquier cosa menos suave. Se detienen unos instantes y luego vuelven a la carga. Cada uno se los arregla para golpear al otro usando sus largos cuellos y cuernos, pero realmente acaban haciéndose daño. Mira cómo una de ellas cae con todo su peso ante la mirada victoriosa de la otra. Bueno, seguro que después de este duelo recuperaron el aliento e incluso volvieron a ser amigos. Al menos eso esperamos. Por otro lado, esta insólita escena los hizo realmente famosos en la red. Esta leona estaba en la selva, probablemente buscando alguna presa para llevar a su clan. De repente, se topó con una cebra pastando en la hierba, entonces se preparó para atacar y saltó sobre ella. Se abalanzó sobre él y lo agarró con fuerza, pero contra todo pronóstico, fue violentamente maniatada por el animal del vestido a rayas que corrió arrastrándola sin piedad ante la mirada fascinada e impresionada de los presentes. Sí, la cebra había demostrado ser más fuerte y mucho más resistente de lo que ella esperaba. Sin aliento, pudo liberarse de su agarre durante un breve instante antes de reanudar su carrera tras él con la esperanza de alcanzarlo. Eso le enseñará a no subestimar a una cebra en el futuro. ¿Sabías que existen verdaderos combates de lucha libre e incluso entre animales? Así es. Así que aquí estás, sentado cómodamente frente a tu pantalla para ver uno. ¿Crees que se trata de una pelea entre dos felinos? O mejor aún, entre dos animales de la categoría peso pluma. Pero para tu gran sorpresa, descubres que el combate será entre dos grandes osos pardos macho. Ouch, ouch, ouch. Abres bien los ojos para ver este prometedor combate. Y comienza el combate. Por fin puedes ver a estos dos enormes animales que sin duda deben luchar por el territorio o por una hembra. Entregarse a una lucha sin cuartel que te obliga a cerrar los ojos por momentos. De hecho, no puedes soportar ver esta lucha cuerpo a cuerpo y estos interminables mordiscos. Así que no puedes evitar respirar aliviado cuando los dos osos dejan de luchar y se alejan el uno del otro. Vaya, este combate te ha sacudido. Sin embargo, te prometiste a ti mismo que no volverías a ver pelear osos nunca más. En Australia, un walabi que se encontraba en la playa de Cape Hillsport decidió unirse a otros congéneres que estaban allí, seguramente para hacer nuevos amigos. Sin embargo, encontró a un joven walabi jugando en la playa con un palo. Visiblemente impresionado por este pequeño que nunca había visto antes, el adulto se acercó a él y levantó la cola para supuestamente conocerlo. Para su gran placer, el joven walabi se vuelve hacia él, entonces se pone a su altura y le pega un hocico en la cabeza. Pero mala suerte. Su gesto atrajo a uno de los otros walabis adultos que estaban allí, no muy lejos del joven. Este último corre entonces para proteger al pequeño animal y se enfrenta a nuestro amigo que intenta en un último gesto retener a su joven compañero de juegos en vano. Los dos adultos se enfrentan entonces y se colocan en una posición en la que cada uno parece decir al otro tráelo y llegan a las manos. Mira, los dos marsupiales se hacen grandes, cada uno quiere intimidar al otro, intercambian golpes, se sueltan, hacen una pausa mientras se desafían con la mirada, se giran unos instantes hacia la cámara que los está filmando y vuelven a empezar. Al final, uno de ellos incluso se atreve a hacer un número de Jackie Chan saltando en el aire y dando una patada al otro. Desde luego, nuestro amigo no se quedó allí discutiendo con este beligerante todo el día, ¿verdad? Mi opinión es que se fue por donde vino y se olvidó del asunto para siempre. Puede que él no lo sepa, pero este simpático walabi se convirtió en una auténtica estrella de internet gracias a esta insólita escena digna de una auténtica pelea de boxeo. En el parque transfronterizo de Kalakadi, en Sudáfrica, un grupo de leones estaba descansando cerca de una charca encontrando en ella un buen refugio del sofocante calor. Era la hora de la siesta y todos se preparaban para dormir, pero contra todo pronóstico, el rey de la sabana y sus compañeros recibieron la visita de un grupo de molestas abejas. Unas abejas africanas que también estaban allí no dudaron en invitarse a los hocicos de los leones perturbando su sueño con sus incesantes zumbidos e intentando infligirles hermosas picaduras en sus narices. ¡Ay! Al principio, los leones se contentaron con ahuyentar a los intrusos con sus patas, pero las abejas se volvieron tan insistentes que las bestias se levantaron para atacar a esos bichos que les habían estropeado la siesta y les impedían dormir a gusto. Se inició una batalla entre abejas y leones en la que estos consiguieron ahuyentar a estas grandes y agresivas bestias, pero esto solo hizo que se atrajeran más y más y multiplicaran sus ataques hacia los pobres leones, que tuvieron que protegerse la cara y las piernas para escapar de las despiadadas picaduras de las malas. Podemos ver su sufrimiento y su impotencia frente a sus enemigos en las imágenes tomadas por un fotógrafo. Para escapar de este calvario, los leones decidieron abandonar el fresco lugar que habían elegido para dormir la siesta y se trasladaron a otro lugar donde finalmente pudieron encontrar algo de descanso. Sí, mejor una siesta a 40 grados centígrados que una picadura de abeja. Sin embargo, les resultó difícil olvidar el ataque de estas abejas. ¡Ah! Debieron sentir una inmensa frustración. Acabas de ver algunas peleas feroces entre animales salvajes. Ahora dime, ¿cuál de estas peleas te ha impresionado, impactado o divertido más? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvides suscribirte, darle un like y compartir este video.